Hola, ¿qué tal amigos? Zafra de nuevo saludándoles. ¿Cómo se encuentran? Espero muy bien. Amigos, hoy les traigo una recomendación, o bueno, les voy a dar mi opinión acerca de un protector solar que he comenzado a utilizar. Varias personas me han estado preguntando cuál utilizo, o cuál les aconsejo yo que puedan utilizar. Así que bueno, vamos a comenzar uno por uno, porque hay gran cantidad de protectores, así que voy a utilizar los mejores, para que ustedes sepan si vale la pena o no invertir el dinero en ello. Bueno, si bien antes de empezar, yo he sido enfática en cada uno de mis videos, donde les doy una gran cantidad de opciones para desmanchar su rostro, también les he dicho que esas cremitas, que son muy buenas para quitar ese melasma en nuestro rostro, no son tan eficientes y no ponemos de nuestra parte usando el protector solar, que es tan importante. Los dos tienen que ir de la mano, tanto la crema desmanchadora como el protector solar. Así que amigos, vamos a empezar con este de Laval de Paris. Bueno, no sé cómo se pronuncie, fotone o fotón. Este es para el rostro, con protección solar 50, así que ya les puedo decir cómo me ha parecido este producto. Empezó a llover y aprovecho para recordarles que no importa que esté lloviendo, o estemos en cuarentena, o estemos donde estemos, tenemos que utilizar protector solar siempre. Hay rayos solares, el UVB y el UVA, que se filtra. Muchas personas se cuidan con lentes también, para protegerse de sus ojitos y que no les salgan arrugas por el sol, pues esos filtros UVA se filtran exactamente por los vidrios, no importa, por tus lentes, y ahí te vas a comenzar a manchar y te van a aparecer las patas de gallo que no queremos. Entonces, bueno amigos, ya empezando por acá, vamos a destapar este producto. Como se pueden dar cuenta, es de color como anaranjadito, amarillo o quemadito. Acá no trae nada más. Trae su tapita. Son 50 gramos de producto, de contenido. Bueno, pues para que se hagan una idea, con mi manito, es casi que todo mi manito, así, el tamaño, para que se hagan la idea de cómo es. Bueno, yo ya lo he estado probando, obviamente, les comento que es de color así, leche. Así es. Cuando te lo aplicas, a ver, vamos a hacer una demostración. Dice acá que tiene, es de ligera absorción, ¿no? Y que no deja color blanco. Ahí, como se pueden dar cuenta, se ve un poquito blanco, pero eso dura un poquito de tiempo, mientras ya la piel lo absorbe, más o menos un minutito, ya está. Dice que es sin sensación grasosa, también. Yo quiero como empezar en orden para no saltarme los puntos. Vamos a leer un poquito de qué es lo que nos ofrece este protector. Bueno, aquí como para resumirles un poquito, todo lo que dice acá, nos explica, sobre todo, que los filtros UVB son aquellos que nos enrojecen la piel. Cuando nos ponemos al sol, nos queman, nos ponen rojitos. Pero digamos que toca como la primera capa de tu piel, no son tan dañinos. En cambio, los otros rayos UVA son los que son supremamente dañinos. Si tú no usas protector solar, sí o sí te van a parecer manchas, sí o sí te vas a envejecer prematuramente y te van a salir las patas de gallo y las arrugas en donde no te apliques el producto. Eso incluye no solamente el rostro, sino cuello, pecho, nuestros bracitos. Se han visto que los abuelitos generalmente están llenos de pequitas y pequitas y de manchitas. Y bueno, dicen que las manos revelan mucho la edad de nosotros, así que tenemos que colocar nuestro protector solar en todas las partes que vayamos a exponer al sol. Que este producto fue diseñado con filtros y pantallas minerales de última generación y de amplio cubrimiento a la radiación. Estos filtros y pantallas contribuyen a proteger y prevenir en la piel los efectos causados por la exposición a rayos UVA y UVB. Este sistema de protección además es complementado con extracto de uva, bueno, un nombre X, originario de la región francesa, también omito eso porque no sé cómo se pronuncia, que aporta el producto biomoléculas que actúan como antioxidantes para aumentar la protección de la piel y disminuir el fotoenvejecimiento. Entonces, miren lo importante cuando vayamos a comprar un protector solar, fijarnos que cubra estas dos partes, ¿no? El UVB y el UVA, ¿correcto? Los dos son muy importantes porque si solamente te cubren del UVB, pues ese es el menos dañino. Necesitamos que te cubra específicamente el UVA. Él dice el modo de empleo es de uso diario, dice aquí que se debe utilizar en la mañana, media mañana, al mediodía, me imagino media tarde si el sol todavía lo sentimos hacia full. Bueno, sé que a la mayoría les gusta saber los precios, en este momento este producto lo conseguí en 19.200 pesos colombianos, más o menos unos 3 dólares, me costó en Farmatón. Recuerden hacer sus domicilios, bueno, en su droguería de confianza, o su preferida, para que les lleven el producto a la casa y no se vayan a exponer, por favor. Seguimos en cuarentena. Siempre se los voy a estar recordando mientras pasa todo esto. Y bueno, amigos, yo espero de verdad que esta información les sirva bastante. Sé que este mismo, así, también lo hay, pero con color, o sea, es como una especie de protector solar más basecita, que te da un color bien chévere, aunque pues, no sé, pues no vi como, en qué tono estaba ese protector solar, si es adecuado para el tono de la piel de uno, ¿no? Pues no sé. Ustedes me dirán si lo han probado, pues para que escriban por ahí, nos guíen un poquito cómo les ha parecido el que ya trae color. Este no trae color, como se pudieron dar cuenta, el olor, no tiene un olor, no tiene un olor así particular, muy suavecito, a protector solar, pero muy suavecito, un olor bien tranqui. Y bueno, amigos, yo espero que de verdad esta información se vea lista para ustedes. Yo lo recomiendo, sobre todo lo compré por la marca. Yo en esta marca me gusta, me gusta muchísimo. Y si al rostro no se le puede colocar cualquier cosa, cualquier cosa, hay marca pajarito. No, 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 no. Hay que utilizar una buena marca, así que empezamos bien con esta marca, solo que sí les hago esa recomendación. A ellos sí les diría, pues que nos digan por acá como con más claridad para qué tipo de piel lo recomiendan. Estuve indagando por internet y tampoco veo información del producto que nos digan prohibido utilizarlo a las personas con acné o solamente es para personas con piel seca o pues yo ciega no estoy y no veo esa información por ningún lado. Así que sí sería buenísimo que nos ayudaran con eso. Y bueno, esa es la recomendación. Así que bueno, amigos, regálenme un like si les gustó esta información, si quieren ver más, digamos, reseñas con otros protectores solares adecuados para su piel, pues me lo dejan saber alguna marca que quieran que yo pruebe con muchísimo gusto. Así que regálenme un like en este momento, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y un besito para todos. Chao.